ahora nuevamente en esta tercera parte vamos a ver los costos asociados ya al prototipo en sí o sea los costos en el tablero y todo lo que la estructura en pino radiata seco cepillado entonces vamos a ir por la parte más fácil que el tablero y esto es muy sencillo primero los costos asociados a lo que es madera en este caso por un lado tenemos el tablero contrachapado o mueblista que se llama que tiene una cara muy perfecta y no tiene astilla no es cierto y tiene un tampoco tiene está con adhesivo fenol y es muy estable entonces es el tablero que vamos a ocupar y el número 2 es todo lo que es el pino radiata no es cierto que cepillado hace su terminación con una escuadrilla de 2x4 entonces ahí tenemos la imagen y vamos a sacar los dos costos de estos dos estadios que están acá ahora vamos a empezar por el número 1 que es el costo del tablero entonces aquí yo tengo un tablero que está más o menos a escala las medidas comerciales son 1440 milímetros por 1220 milímetros entonces tenemos que sacar el área en metros cuadrados el área es A por B no es cierto ahora acá la medida se fijan yo lo estoy pasando a metro no es cierto porque tengo que igualar no es cierto acá la unidad entonces son 1.44 metros por 122 metros lo que da un área total de 1.75 metros cuadrados ahora nuestro trozo o la cubierta de nuestra mesa mide 1150 milímetros por 950 realizamos la misma operación no es cierto y acá nos da un área de 1.09 metros cuadrados entonces esta operación bastante sencilla ahora vamos a ver el valor yo coticé online en esta en esta ferretería imperial que es bastante grande y bastante barata en comparación a otras aparece el terciado pino master mueblista 18 milímetros ahí está la misma medida y aquí está el valor de la de la plancha o la placa que también se puede llamar este valor está con IVA acá el master es un apellido que le coloca imperial en este caso no es que se llama así y tampoco se llama así se llama un terciado contra el chapado no es cierto 18 milímetros más específico ahora sabemos nuestra área este es el talero que vamos a comprar ahí está el área total y el cálculo matemático bastante simple nuestra área es 1.09 metros cuadrados de nuestra mesa entonces necesitamos saber cuál es su costo cuánto voy a invertir no es cierto en ese trozo de tablero ahora para calcular el valor del tablero en el prototipo vamos a hacer una regla de tres simples que valga la redundancia es bastante sencilla entonces tenemos 1.75 metros cuadrados que es el tablero obviamente comercial cuesta 27.990 y ahora tendríamos nuestro metraje acá es igual a X X estamos aquí peso no es cierto 27.990 por 1 no es cierto multiplicando cruzado 1.09 metros cuadrados dividido por el entero que sería 1.75 metros cuadrados entonces obviamente eliminamos lo que es igual las unidades que son iguales y nos da un valor de 17.437 ese 33 perdón ese es el valor no es cierto de nuestro tablero de nuestro pedazo no es cierto de cubierta lo que equivale a un 62% de la plancha o sea 17.433 no es cierto lo dividimos por el valor de 27.990 y el resultado lo multiplicamos por 100 y lo da el porcentaje acá entonces se fijan bastante sencillo por un lado este cálculo matemático si bien está bien explícito acá lo voy a llevar después a una plantilla de Excel para que quede bien ordenado no es cierto y bien sismatizado junto con los otros valores que vamos a ir sacando entonces ahora nos vamos a ir a Excel vamos a abrir una plantilla vamos a crear una plantilla donde vamos a colocar las piezas de la estructura de madera no es cierto del pino el pino radiata y vamos a saber su valor no es cierto unitario y después el valor total en cuanto a madera por un lado pino radiata por el otro lado el tablero y la suma de ambos cuánto los da entonces vamos a ingresar a Excel abrir Excel y aquí está la plantilla en blanco para a ver o disminuir la plantilla o lo que sea acá el cuaderno tengo acá no es cierto el más y el menos entonces ahí uno podría trabajar perfectamente no se fijan y acá abajo puedo correr no es cierto la barra y ahí está la celda A1 entonces esto lo voy a guardar lo vamos a guardar en el escritorio entonces en mi Mac ahí le vamos a colocar un nombre entonces lo vamos a llamar costos prototipo entonces aquí en el escritorio lo vamos a guardar como extensión Excel obviamente bien entonces acá vamos a hacer una plantilla yo me podría ubicar en cualquier celda lo mismo sería importante que esto esté ordenado entonces lo primero vamos a nombrar aquí el ítem cierto después la pieza después la cantidad por artículo fijan entonces aquí si se fijan yo puedo expandir la celda yo no soy un experto acá en Excel pero vamos a hacer así después el material otra celda y acá vamos a colocar E con minúscula medida en milímetro A medida en milímetro que es el ancho y L medida en milímetro entonces estas tres que están acá estamos hablando de la escuadrilla entonces lo vamos a dejar así voy a marcar no es cierto la fila la voy a marcar en negrita para que se vea mejor ahora acá el detalle está si vamos a suponer si yo tengo un diseño donde aparece una pieza circular un círculo también yo podría colocar la R no es cierto y también milímetro no es mi caso pero lo voy a dejar igual acá y acá podría colocar el espesor de esa pieza circular entonces yo podría colocar la E pero para no confundir con esta voy a colocar espesor circular en milímetro después vamos a sacar el volumen entonces aquí vamos a colocar milímetro al cuadrado entonces ese tres que está ahí tiene que ser subíndice vamos a ver si lo puedo colocar en subíndice no me acuerdo mucho subíndice ahí sub subíndice superíndice y ahí eso parece que lo nombré mal después de de esta celda voy con la celda 7M coloco los metros no es cierto cúbico entonces S3 botón derecho formato celda y lo mismo entonces lo que está acá acá es el volumen no es cierto en milímetros cúbicos entonces esto lo vamos a marcar amarillo no es cierto y acá va a estar el volumen por pieza obviamente metro cúbicos esto también vamos a hacer lo siguiente S3 de nuevo lo vamos a elevar entonces vamos a ajustar el texto para que no se vea tan grande ahora acá esto lo voy a copiar hacia acá o sea lo marco aquí ahí se fijan cambia el 4 lo vamos a colocar en 3 y vamos a colocar perdón volumen por artículo por artículo no es cierto y después vamos a colocar un dato que es el valor no es cierto en peso del metro cúbico el valor se aguarda en el valor que era 317.238 ese es el valor ahora estas tres columnas que tengo acá o sea filas perdón las vamos a pintar voy a hacer naranjo lo podemos dejar centrado y también si marco toda la fila la mujer es negrita ahí no quedó bien eso la mujer acá arriba acá vamos a colocar el valor de la pieza obviamente está expresado en peso y acá el valor del artículo estas dos celdas vamos a copiar el mismo formato aquí pero lo vamos a colocar en color celeste bien tenemos eso entonces vamos a revisar artículo bueno obviamente va con tilde ahí me había equivocado no es cierto y por acá parece que también está ahí está entonces tenemos eso estas piezas bueno estas sentencias también las vamos a dejar centradas ahí centrada y ahora todo esto que está acá esto que estoy marcando con amarillo son las piezas terminadas o la medida final terminada la mujer en verde entonces acá voy a colocar un escrito voy a combinar la celda ahí combinar celdas para que el texto quede centrado entonces aquí medidas terminadas entonces acá ahí creo creo que tengo todo esto listo vamos a hacer bueno vamos a colocar los marcos cierto ahí uno empieza a adornar el cuento entonces aquí también bien y tenemos eso y acá obviamente igual acá tendría que ser este si no me equivoco perfecto entonces ahora vamos a a numerar no cierto nuestro ítem de acuerdo no cierto en plano técnico que aparecía en el vídeo anterior entonces el ítem uno tenemos el uno el dos el tres y el cuatro el quinto es la cubierta y el sexto son los pernos entonces el uno se llama la pieza lateral acá la cantidad por el diseño no cierto son dos el material es pino radiata entonces después todo esto son pino radiata entonces que es lo que hago me coloco en la celda ahí donde aparece la cruz arrastro hacia abajo y ahí se copia la palabra la pieza número dos en la pata yo sé que son cuatro la pieza tres es el frontal son dos y el travesaño central es uno ahí está entonces ahora lo que yo sé como estandarice la pieza yo sé que los espesores acá son todos iguales acá el espesor son 38 no es cierto coma uno entonces vamos a ver si funciona esto ahí está tenemos el espesor tenemos el ancho que es igual y el largo obviamente cambia el lateral el largo son 8 19 9 coma 15 recuerden que esta media está en milímetro la pata 6 98 coma 52 el frontal que son dos piezas son 939 coma 80 y el travesaño central 592 coma 22 entonces tenemos eso que está listo esto que está acá puedo nuevamente trazar acá y se encuadra bien entonces como nuestra pieza no tiene piezas circulares esto lo voy a obviar no lo voy a marcar pero acá tenemos que sacar el volumen y el volumen es igual no es cierto a esta medida por perdón ahí me equivoqué entonces es igual a esa por eso por eso entonces ahí lo da el volumen en milímetro al cubo entonces esta fórmula que realice acá que está ahí yo la puedo desplazar y estirar no es cierto hacia abajo y ahí da la medida de los milímetros al cubo ok tenemos eso ahora tenemos que encontrar el volumen de la pieza pero en metros cúbicos entonces esto es igual a esa celda que la tenemos que dividir por 1 con 9 ceros entonces enter y ahí aparece no es cierto la medida no es cierto el volumen de pieza por metros cúbicos y nuevamente el mismo proceso lo estiramos hacia abajo se fijan ahí se puede ver las diferencias que hay en volumen ahora vamos a seguir acá marcando esto lo vamos a encasillar todo esto lo vamos a encasillar nuevamente en una celda ahí la gráfica ahora el volumen por artículo es igual a esto por la cantidad enter entonces acá arrastro y tiro entonces para verificar ahí está la fórmula si yo hago un doble clic no es cierto aparece el artículo doble clic ahí estaría entonces este valor igual porque es un artículo obviamente esto lo voy a dejar más centrado para que se vea ahí igual que esto bien vamos nuevamente a colocar la gráfica ahí la línea entonces ahora necesito el valor no es cierto por metro cúbico entonces el valor del metro cúbico lo voy a colocar acá arriba signo peso 3 1 7 punto 2 38 eso es lo que costaba esta va a ser mi mi referencia fijan ahora yo lo podría sacar aquí ahí está bien tenemos el valor del metro cúbico entonces ahora vamos a ver el valor no es cierto por pieza entonces acá vamos a llenar aquí de nuevo antes con esto vamos a colocar un título acá entonces voy a voy a colocar de aquí acá vamos a combinar y vamos a sacar vamos a colocar nombre plantilla cálculo costo aquí con pino radiata seco cepillado escuadría 2 pulgadas no es cierto por minúscula por 4 pulgadas vamos a colocar en negrita ahí para que se note que esta plantilla que estamos haciendo solamente obviamente de la madera ahora vamos al valor de la pieza y esto se hace de la siguiente forma es igual eso el valor del metro cúbico multiplicado no es cierto por el valor de la pieza en metros cúbicos entonces ahí lo da el valor en este caso son 880 pesos arrastro hacia abajo y ahí me está dando el valor ahora que pasó no pegó la fórmula eso es raro pero bueno ahí está con fórmula sí vamos a hacerlo entonces 2 1 sí vamos a ver qué pasa es raro que no haya pegado la fórmula no tal vez una sentencia que cometió un error lo voy a hacer en el método carretero como se dice ok ahí tengo los valores en peso esto lo voy a centrar voy a averiguar porque no no quería copiar la fórmula entonces ahora el valor del artículo bueno es multiplicar este valor que el valor de la pieza no es cierto por la cantidad es igual a esto multiplicado por la cantidad del artículo ahí sí entonces ya tenemos los valores y ahora vamos a sacar el total que es igual ahí está el valor este es el valor no es cierto que yo voy a ocupar en madera en el pino radiata cierto 7.419 pesos eso es lo que estoy ocupando en madera en la estructura solamente en la estructura para el el cálculo no es cierto del tablero que ya lo hicimos bastante poco docto por decirlo de alguna forma vamos aquí vamos vamos a ver el mismo método entonces plantea cálculo costo y aquí vamos a colocar tablero 18 milímetros vamos a colocar el apellido modelista 18 milímetros entonces el valor aquí el valor total total de la madera esto lo voy a unir es igual a eso más eso estoy gastando aproximadamente 24 mil pesos casi 25 mil pesos no es cierto en madera eso es el valor bueno este valor lo vamos a combinar está con IVA cierto IVA IVA incluido bueno este es el cálculo final bastante sencillo tenemos un valor final de 24 mil 852 pesos con IVA incluido en lo referente a madera bueno eso sería todo por ahora y lo veríamos en una cuarta parte que es lo referente a arrajes gracias por su atención gracias